Lights, cámara, action. Arranca la primera edición de Tu Cuenta Cine Youth Fest Awards Show. Cientos de independent filmmakers mostraron su talento y visión y la hora de premiar a los ganadores ha llegado. Las historias de nuestra identidad y la creatividad de nuestra gente se festejará a lo grande. No te pierdas Tu Cuenta Cine Youth Fest Awards Show. Disponible este domingo, exclusivamente en HITN Go. Descarga el app.